Bienvenidas y bienvenidos esta mañana a la segunda sesión del taller de Coolhunting con nuestra querida ponente que nos acompaña desde la ciudad de Milán en Italia, Lucia Krometska. Bueno, quiero aprovechar nuevamente para agradecer la presencia de todas y todos ustedes, agradecer al equipo del CIDAP que desde hace mucho tiempo viene trabajando con mucho esfuerzo en este proyecto que hoy va llegando a su cúlmine. Quiero agradecer a nombre de todos quienes hacemos el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP, a las instituciones que han hecho posible con mucho esfuerzo y en medio de tanta complejidad pandémica, esta nueva versión de la Semana de la Artesanía y el Diseño ARDIS 2021, la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI Ecuador, la Universidad de la SUAI que se ha sumado a este esfuerzo con además del aval académico y el Consejo Mundial de Artesanías para Latinoamérica. Quiero saludar esta mañana a Margarita, Lorena, Andrea, Cayetana y el resto de compañeras y compañeros del CIDAP. Y buenos días, Lucia. Good morning. Great to see you. Well, it's a morning in Ecuador from where we are recording. Muy buenos días. We are going to start. Vamos a comenzar. Le voy a ceder la palabra a Lucia. Yo voy a seguir haciendo las traducciones. Lucia nos va a compartir la pantalla y seguramente nos va a explicar ahora la metodología del día. Y después, obviamente, vamos a abrir este espacio para preguntas, comentarios e inquietudes más adelante. So, Lucia, you have the microphone. Thank you. Good morning. Good morning, everyone. I'm really, really happy to be back today. And thank you for sending me information, sending me your projects. I had enough time to go through the information that you sent me. And I did a small selection. So, in the first part of this hour, I'm going to comment on those case studies that I have received, giving you some feedback on how to prepare in the future. Also, if you are interested in your presentations, a more coherent storytelling. Lucía nos comenta que está muy contenta de ver los resultados, de estar aquí, de estar siendo parte de Ardis en esta segunda sesión. Y también le ha dado mucho gusto recibir estos trabajos de varios de ustedes. Debo mencionar que, bueno, hubo esa complicación para subir las carpetas. Sin embargo, se recibieron todos los trabajos. Hubo un par de trabajos que llegaron un poco extemporáneamente, que no fueron ya analizados por Lucía. Sin embargo, los que pudo analizar para este storytelling, le han parecido interesantes y ahora nos va a, digamos, interpretar y a dar sus impresiones sobre aquellos trabajos que ha recibido. Just to remind you, this was the platform that we all decided should become the positioning tool. Estás en silencio, Jonathan. Perdón. Comentaba que Lucía nos dice que esta es la herramienta que ella nos deja para hacer estos posicionamientos. Sí, que ella nos le gustaría que utilicemos. Y tengo que decir que nosotros trabajamos en el modelo 4P, no? Just to remind you that we trabajamos en el modelo 4P, así que plans, las tendencias, y tú, a través de tus contribuciones, trabajaste en los proyectos. Reasoning sobre diferentes sectores de negocios, en brands, en casos de casos de negocios, y esto es lo que recibí. Lucía nos recuerda que uno de los temas importantes que hemos visto en su taller es este de las 4P. Sin embargo, obviamente por temas de tiempo, lo que se ha profundizado es en los temas de los planes, que es lo que ella nos explicó, y que nosotros le hemos enviado, sí, quienes hemos decidido participar del ejercicio, le hemos enviado nuestros proyectos basados en las tendencias, en lo que nos interesa y en las líneas de trabajo de cada uno de nosotros. Entonces, el primer ejercicio que me gustaría compartir con ustedes fue publicado por Karen Schmeiser. El primer ejercicio que me gustaría compartir con ustedes fue publicado por Karen Schmeiser. Le ha gustado mucho el trabajo y uno de los temas que también le ha llamado mucho la atención de manera positiva es el modo en el que Karen ha, digamos, puesto a consideración estos cuatro títulos que se encuentran en la parte superior izquierda de la pantalla. ¿Por qué es esto importante? Porque nuestro objetivo, el primer objetivo, fue identificar el sector de la sector de la industria y podemos ver aquí, ¿no? La decoración, la decoración y luego hay el territorio. ¿Dónde esta idea viene de? El lugar, Santiago de Chile, macro-trend y micro-trend. Así que la información que compartí con ustedes. Como podemos ver, lo que ha hecho Karen muy acertadamente es definir estos insumos trascendentales para la comprensión del ejercicio. ¿Cuál es el sector de negocios en el que se está desarrollando este trabajo, que es decoración de hogar? ¿Cuál es el territorio en donde este proyecto se está desarrollando? Santiago de Chile. ¿Cuál es la macro-tendencia en la que se enmarca este trabajo? Que son sentidos tangibles, sensaciones tangibles. Y la micro-tendencia, recursos adaptados o que se pueden adaptar. ¿Sí? Y es muy importante esto para el ejercicio. Entonces, todos sabemos lo que estamos hablando de lo que estamos hablando. Imagine si estamos trabajando en un equipo y tenemos que hacer una selección. Todos sabemos que los temas de la sustentabilidad y recursos son la prioridad. El caso de la investigación es interesante. Es importante resaltar que en el caso de que estuviéramos trabajando en un equipo, ¿sí? Está clarísimo que esto responde a un diagnóstico, a un estudio de temas que son muy interesantes sin siquiera terminar de leer todo el contenido, ¿sí? Sabemos que el proyecto tiene que ver con la sostenibilidad y con la adaptación o la adaptabilidad de recursos. Y ya es un proyecto interesante per se. Por supuesto, leemos la información y es definitivamente un estudio muy, muy interesante. Y luego, nos movimos más adelante con el segundo estudio, siempre posicionado en el mismo macro-trendo y micro-trendo, siempre el sector de negocio es el decoro de casa. Es como enriquecer más adelante con la posición. Nos comenta Lucía... Sorry, Lucía, I had some connection issues. Yes. Can you please repeat? Yes, that the position remains the same in terms of macro-trend and micro-trends, business sector and territory. So, she adds on, on this thesis. Nos comenta Lucía que este otro elemento, este otro proyecto, se mantiene en lo que se refiere a la macro y micro tendencia. Sin embargo, lo que hace Karen es profundizar en su tesis conceptual. So, in the first case, we were talking about the plastics. Here we are talking about an agglomerate. So, you know, like, and further on, no, we have even the third one, example, that is still working in the same area. So, the sector remains the same, but also the macro-trend and the micro-trend. And there are small insights in each case study that one can pick up and say, why is this case study important? It is, of course, important for the macro-trend and the micro-trend. But there is also, no, a further focus on the materials. Y resalta, Lucía, que incluso en este tercer caso de estudio que presenta Karen, el área se mantiene la misma, ¿no es cierto? La macro-trendencia, la micro-trendencia se mantienen las mismas, pero se sigue profundizando y se sigue delucidando en temas que están conectados, ¿sí? Entonces, esto permite que se mantenga el concepto general. Sin embargo, se van tratando muchas aristas diferentes. And then we move into another project. And it may, it was very interesting for me because it's a sector that I like very much, but I don't know a lot about the jewelry, especially when it comes to the Chilean contemporary jewelry scene. So, I also learned something new about it from Viviana. Sorry. Yes. Perdón. Este es el otro proyecto que le llamó mucho la atención. Es un proyecto de Viviana, que vive en Chile. Este es un sector que le gusta mucho a Lucía. Le gusta mucho el sector de la joyería. Y para ella ha sido de un aprendizaje interesante porque no conocía, digamos, nada acerca del sector de la joyería chilena. Entonces, le ha resultado muy interesante. En este proyecto, we have also like a small introduction about this innovative space that Viviana suggested, and how this space becomes a gallery for the jewelry. En este proyecto Viviana nos habla de este espacio innovativo que menciona en su proyecto, y de cómo este espacio innovativo se transforma en un espacio de exhibición. Y de cómo es interesante. Y de cómo es interesante. she chose this case study for the different macrotrends and microtrends. Jonathan, no se te escucha. Estás con el micrófono apagado. En este trabajo nos presenta tres diferentes casos de estudio en los cuales se van delucidando estas tendencias que siguen estando contempladas dentro de los mismos micro y macro tendencias. So, Viviana in this case study explains the importance of certain materials that can be reused for the jewelry and we have strong also visual evidence. En este trabajo, Viviana nos habla de algunos materiales que están siendo utilizados para el trabajo en joyería y además otra cosa que es importante resaltar es el manejo de la evidencia visual que es muy digamos evidente en el trabajo. As compared to the work that we saw before of Karen the work the three case studies selected by Karen the difference of this work is that the reasoning is not a title but it's inside the description so making this case study richer in terms of interpretation. A diferencia digamos las diferencias entre el trabajo de Karen y el de Alicia es que la fortaleza de este proyecto está en las reflexiones en las ricas reflexiones internas que existen a comparación de estos títulos que presentaba Karen en su trabajo. And this is something that allows me to tell you that the 4P development tools so the people places plans and projects I have used it a lot with my students for thesis projects the master thesis projects making sure that the trends become the values that you can see in every single chapter so not like only a title but reasoning and sustaining a very very strong meaning for the design project Esto le permite a Lucía comentarnos que estas 4P de las que nos ha hablado ¿no? People places projects and the other one sorry People places plans and projects Lo usa mucho con los trabajos de las tesis de sus estudiantes lo cual le permite realmente tener una comprensión integral de esos trabajos ¿no? que esto es muy importante enriquecer la descripción a través de los análisis de estas reflexiones conceptuales es una incidencia positiva que se tiene en el proyecto ¿sí? Si bien está bien también mencionar estos títulos es fundamental es clave enriquecer el proyecto a través de estas reflexiones y Viviana en estos tres diferentes estudios se chose tres diferentes micro trends y macro trends diferentes áreas también en términos de significado que Viviana en este trabajo más allá de hacer estos tres casos de estudio también hace una diferenciación en tres macro y micro tendencias y por lo tanto es un trabajo de digamos una particularidad riqueza en términos de significado y y y elisa 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 de Ecuador me some interesting examples tres diferentes sectors pero todas de Ecuador con diferentes macro trends y micro trends Un foco en la comida fue este, en la herida icónica, y, de nuevo, lo encontré muy interesante aprender más sobre este chef Diego Gutiérrez, no sé si lo pronuncio bien. Ya. Tenemos este trabajo, que es de una de nuestras asistentes aquí del Ecuador, que está enfocado a la comida, a la alta cocina. Y aquí también, de manera muy interesante, se ha podido abordar tres macro y tres micro tendencias. Le ha parecido muy interesante aprender acerca de este patrimonio alimentario y del trabajo particular de este chef Diego Gutiérrez. Y, por supuesto, no tenía el tiempo para trabajar en el 4P, pero, como pueden ver en este gráfico, hay una cuota, y cuando trabajamos en el 4P, ¿no? Having the words said by the people, it's important. So, here, like it's written, our commitment is to work with Ecuadorian products, our obligation is to continue looking for them. Y, si bien, si bien por temas de tiempo no se alcanzó a trabajar en las 4P, es importante que resaltemos, digamos, esta cita, ¿sí?, que se hace. Our dishes, nuestros platos tienen una investigación previa, esta no es moda. Estos son los productos que todos los días nuestros indígenas, digamos, habría que mejorar esa traducción, cultivan y consumen. Es una manera de pagar un tributo, de hacer un tributo hacia ellos. Entonces, lo que nos dice Lucía es que esta, este es un ejemplo clarísimo de la P de people, ¿sí?, de hablar de las personas, de tomar en cuenta a las personas. So, the second, the case study, was very surprising. So, augmented reality, a computer vision software. So, talking about this company that I didn't know it existed, Wawa, and again, you can see that the macro trend and the micro trend, is completely different, is completely different, as well as the sector. El otro caso de estudio que nos presenta esta participante, es este producto Wawa, ¿sí?, que tiene que ver con realidad aumentada, y experiencias 3D, que es algo también nuevo para Lucía. Y también podemos ver que tanto la macro como la micro tendencia son totalmente diferentes. El último caso de estudio, presentado por Elisa, en Ecuadorian fashion. Y, realmente, este Felipe Fialo, Snickers Collection, es realmente impresionante, understanding that it's not only about aesthetics, but it's also about a very, very strong use of materials. In fact, the micro trend is adapting resources. Y el otro caso de estudio que se presenta aquí, es un caso de estudio que le ha, digamos, impactado particularmente a Lucía, que tiene que ver con el tema de moda ecuatoriana, y este proyecto de Felipe Fialo, que es el caso de estudio, no se enfoca, digamos, desde una perspectiva estética, sino en un muy fuerte uso de los materiales. Y, obviamente, esto tiene que ver con el tema de la macro tendencia, ¿no?, que son sensaciones tangibles, y la micro tendencia de recursos, la adaptación de recursos. What Elisa is also doing, she is proposing a nice pairing of the visual evidence and descriptions that recall immediately the adapting resources micro trend. So, every picture and every small text description are really, really in fine tuning with the area of concept. Lucía resalta que en este caso de estudio, tanto desde la parte visual como la parte conceptual, este análisis fotográfico acompañado cada uno de estos textos, están excelentemente bien equilibrados y en armonía con el concepto general. Lorena, Lorena sende only one example, and I chose it, not because I am really excited of the example, but because there is something also new that she proposed. El otro ejemplo que ha escogido Lucía es el de Lorena Terán, aquí de Ecuador también, y es un proyecto que ella escoge, no necesariamente porque le haya emocionado el proyecto o el contenido per se, sino porque Lorena aquí plantea algo nuevo. Lorena chose two paradigms. She didn't choose a macro trend or she didn't use a micro trend. And she gave a reasoning of why, so explaining in her text that this can be possible. So she gave proof of this choice. Lo que es particularmente interesante de este proyecto que presenta Lorena es que contrariamente al resto de proyectos y al ejercicio, aquí ella no sostiene este caso de estudio a través de una macro y una micro tendencia, sino que Lorena escoge hablar de dos paradigmas, como está resaltado, el paradigma de lo crucial y lo sostenible y el paradigma de lo profundo y lo rápido. Y a través de sus reflexiones y su texto, confirma y digamos explica y sostiene que es posible aplicar estos paradigmas. There is no right or wrong. What I wanted to sustain with the global trends is that global trends can become a common vocabulary for reasoning and developing ideas. Lucía hace énfasis en que no es aquí no estamos hablando de lo que está bien o lo que está mal, sino que nos habla de que estas tendencias globales nos permiten generar un discurso, generar una reflexión acerca de los proyectos en nuestro contexto. And the last project that I would like to share was by Daniela. And Daniela focused on bicycle. So a very, very specific product and all a universe around it. So the accessories, a very specific proposal, no, to redesign the model of a bicycle. El siguiente proyecto del que le gustaría hablar a Lucía es este de Daniela y es un proyecto enfocado en estos productos, estos accesorios de bicicleta. Entonces es un proyecto muy específico para mejorar, digamos, la estética y la funcionalidad de este producto específico que es la bicicleta. Y otra cosa interesante de este proyecto es el abordaje, digamos, democrático que le da Daniela al proyecto. Y otra cosa interesante de este proyecto es el abordaje, digamos, al tratar de incidir en este objeto, en la bicicleta, permitiéndole a través de este análisis que sea utilizada la misma bicicleta por todos los miembros de la misma familia. Lo cual además le brinda un posicionamiento muy, digamos, puntual y específico, muy spot on en esta tendencia de experimental flair. Esto me permite decirles que, muy often, nosotros seleccionamos algunas trends, macro-trendes y micro-trendes para los compañeros y los managers seleccionamos a invertir en uno o dos. Even si no tienen el producto already ahí, lo que nos comenta Lucía en este momento es que muchas veces nosotros como creativos vamos a hacer una propuesta o varias propuestas de macro- y micro-tendencias a una compañía, a una empresa. Sin embargo, los gerentes, los administradores, los decision makers, los que toman las decisiones en estas empresas, van a escoger hacer una inversión, digamos, conceptual en uno. Ellos van a escoger un proyecto, un producto en el cual invertir. Y esto es también lo que Daniela hizo. Ella se enfocó en la flair experimental y then suggested some case studies that belong also to different macro-trends. Y justamente esta inversión puntual en un espacio, en un proyecto, es lo que ha hecho Daniela. Pero luego avanza Daniela en su proyecto con, digamos, analizando a través de ciertas aristas otras macro-tendencias que están ligadas a este tema de la bicicleta. Y no solo una macro-trend, sino dos macro-trends, los mundos conectados y los sensores tangibles, en ambos estudios de caso. Entonces, de nuevo, siendo corajosos y comprender que una macro-trend no puede ser suficiente para explicar un caso, para describir un proyecto complejo. Y comenta, Lucía, que justamente este proyecto luego tiene otras dos macro-trendencias, Connected Worlds y Tangible Senses. Y muchas veces, dependiendo del proyecto que nosotros estemos manejando, que estemos presentando, el proyecto que nos hayan pedido, tratar más de una macro-trendencia nos va a ayudar a analizar mejor ese producto o ese proyecto. Entonces, el resultado, ¿no? Desde la investigación hasta la consciencia, es decir, que entendemos cuánto fuerte la relación entre valores y la investigación. Entonces, estamos analizando ese viaje, ese caminar desde la investigación hacia la conciencia. From research to awareness. Desde la investigación hacia la conciencia. Y ese caminar, ese proceso, es lo que realmente nos lleva a un resultado de innovación. Justo go back to some key issues, the collective imaginary, I proposed the transversal global values, the paradigms. I also suggested some macro-trends and micro-trends. So, the technique is macro-framing and micro-framing where I gave you the interpretation of material culture through a specific sector. So, the design. You did the cult searching. So, all the projects that we saw from Karen, Daniela, Elisa, etc., etc., focused on the scouting of products, ideas, expressions. and yes, they were also opinions, the quotes that we saw, based on their background and their interest, of course, in different sectors. We put into consideration this series of content that she has exposed and in the exercises that we have done throughout the workshop that have to to these concepts like the imaginative collective, monitoring these globales, transversal, through the imaginative sociological, this exercise of analyze and propone and to enter macro and micro tendencies through macro markage, understanding the evolution of the market, the design, the food, the bien-estar, through this sociological The same markage in small scale with micro tendencies. concentrándonos en el impacto de la cultura material a través de la interpretación creativa. Ustedes, a través de los ejercicios que han planteado, han hecho el ejercicio de cult searching, ¿sí? Analizando y buscando productos, ideas, expresiones y opiniones basadas en técnicas de investigación interdisciplinaria. y como vimos sobre todo en el trabajo me parece de Lorena Terán, si no me equivoco, incluso planteando ideas a través de estas citas, ¿no cierto?, que están directamente relacionadas con la postura que cada uno de ustedes tiene frente a un proyecto. Y todos trabajamos y comenté anteriormente sobre la relación entre planes y proyectos. Entonces, interrelación de dos de cuatro P. Y también se reflexionó acerca de la relación entre los proyectos y los planes, ¿no es cierto?, la interrelación dinámica intrínseca que existe entre estas dos áreas. I'm going to send you an abstract that you can receive as a PDF file where I'm going to give you this chart that I believe is very important when you are trying to communicate to your clients to an audience the importance of your project. Maybe through the dropbox I think everyone can have access and download and download that. what I'm going to do, yes, immediately after this session I'm going to upload it. Go on, sorry. Okay, thank you. So, always based on the 4P, we have trends and phenomena, so I suggest that you use the trends that I've presented and imagine also the evolution of the sector with your trends. Again, don't follow the trends, but imagine them. Exactly. And then always to try to explore a specific sector with more and more projects and initiatives, so the what, so the how and the what, the plans and the projects. Sorry, can you please repeat? Yes. To keep on focusing on the specific sector and giving more evidence through the what, so through the case studies, the initiatives, the new projects. Caminar en los sectores, analizar los sectores a través de algo clave para ella, el what, el qué, las iniciativas y los proyectos que se están desarrollando en un determinado sector. Never forgetting the where, the genius loci, the place, sin olvidarnos nunca del contexto, del lugar, el genius loci, el contexto de donde se están haciendo estos análisis. But also the who, so the people, the styles, the behaviors, the desires, the needs of people. Y también obviamente el quién, ¿no cierto? Los comportamientos, los estilos, las personas, los deseos, los anhelos de esas personas. These four P become values of people, but also values of projects starting from people's desires. Estos, estas personas, digamos, estos quiénes, se convierten en valores. No es solamente en personas, sino se convierten en valores que están ligados obviamente directamente a las personas. The place, the where, becomes uniqueness, so the know-how, the expertise, because every single place around the world has something new to teach us. El donde, el lugar, se transforma en unicidad, porque todos los lugares en el mundo son diferentes y tienen algo que enseñarnos, tienen sus características muy particulares y únicas. las direcciones son cómo y las tendencias pueden realmente show la dirección pero también los paradigmas. El cómo son las direcciones, ¿no es cierto? Eso es lo que realmente nos puede demostrar cuál es el camino a seguir. Sí, las tendencias, pero también los paradigmas. Y a través de una comprensión integral y adecuada, completa del mercado de la industria, vamos a poder obviamente aplicar una innovación a este sistema. ¿Sí? Y ese es el qué. So, from the imagination where everything is possible, we can really develop scenarios where we have a story to be told about values, about places and their uniqueness, about systemic innovation and for sure giving our interpretation the directions for the future. Y así, desde la imaginación donde todo es posible, vamos a ir llegando a diferentes escenarios en donde a través de las tendencias de los proyectos, de los planes y de incluso de nuestras interpretaciones vamos a poder ir aterrizando digamos estas estos proyectos haciendo los propios esto es el mapa que uso por supuesto un mapa y un proceso nunca ser lineal pero si tengo que ser muy sintetico muy esquemático estos son los niveles de interpretación como investigador que necesito presentar esto que nos está compartiendo en la pantalla Lucía es el mapa es el esquema que ella utiliza obviamente este esquema no podría ser lineal sin embargo ella considera que aquí de manera digamos muy sintética se consideran todos los elementos que un creativo va a necesitar para generar este proceso de una manera ordenada y esquemática la relación entre lo global y lo local es realmente relevante porque en cada nivel colocamos en relación y tratamos de entender la dinámica entre lo global y lo local en cada nivel les estamos poniendo en relación y en cada nivel tratamos de analizar cuál es la relación entre lo global y lo local nosotros vamos desarrollando un proceso de observación de análisis y de interpretación sin embargo a lo largo de estos diferentes momentos del trabajo siempre estamos saltando entre lo global y lo local y lo su recomendación es que no olviden la importancia del lugar Su recomendación para los diseñadores, los creativos y también los investigadores es que nunca se olviden de la importancia del lugar. El Genius Lochi, el conocimiento local, el contexto. La industria siempre nos va a tratar de inducir a que todo sea una macro tendencia global, pero sabemos en la vida real que esto no es así. Así que podemos intentar interpretar una tendencia global y intentar entender las expresiones de la gente y las expresiones de la industria local donde vivimos, donde trabajamos. De esta manera podemos tener claro que si bien se puede interpretar las macro tendencias o las tendencias universales, estas deben ser aterrizadas a través de las personas y de las tendencias locales en cada uno de los lugares en donde nosotros vivimos. Por eso, la interpretación va a ser siempre muy fuerte y muy única. Y para terminar esta hora juntos y dar algunas conclusiones, tengo, digamos, cinco puntos clave que te dejar para reflexionar y pensar. Y digamos, a modo de conclusión, luego abriremos ahora un espacio de diálogo, no es cierto, con Lucía. Pero digamos que a modo de conclusión, Lucía nos quiere dejar estos cinco conceptos para que los utilicemos a modo de diálogo y nos quiere dejar estas herramientas para que las utilicemos a modo cuando las necesitemos. So, creative people, designers can become more sensible antennas of change when they understand the dynamics between the global and the local, not for identifying what's new, but identifying what's unique. El primero es que los creativos, los diseñadores, tienen que volverse más sensibles al cambio, ¿sí? Entendiendo la importancia de la identificación de lo global y de lo local hacia lo que es único, no necesariamente lo que se etiqueta como nuevo. Y eso también porque, como nos decía anteriormente, la tendencia global, digamos, nos trata de hacer entender que todo es una macro tendencia, sin embargo, hay que tener siempre muy claro que cada lugar tiene sus características únicas y específicas. Y eso es lo que siempre debería trabajar en un array de valores. Y esto es por lo que paradigmas, microtrends y macrotrends son importantes, porque todo el mundo puede cambiar, pero los valores, los valores, los valores, y para esto es importante trabajar consistentemente en una variedad de valores identificados. Incluso cuando los objetivos o los proyectos están cambiando, es importante que nosotros tengamos una amplitud de valores. importantísimo también considerar que los proyectos están, cuando hagamos un proyecto, tomar en cuenta que estos están conformados, están construidos también de personas y lugares. sometimes we have to forget about the 4p of traditional marketing. So the price, the promotion, the product, we should consider them variable of control, not a priority. Y por eso tenemos que a veces olvidarnos de la factibilidad de un proyecto y salir un poco del modo de pensar tradicional al que nos hemos acostumbrado, digamos, a ver históricamente los proyectos, tomando en cuenta el precio, la promoción, el producto como unas variables de control. Antes que estos insumos como unas prioridades, verlos como variables de control. Y last but not least, always develop new hypothesis that arise from observation, but also the willingness to imagine the future, never following the trends. Y también, muy importante, el que estemos desarrollando nuevas hipótesis, tomando en cuenta esa voluntad que tiene que estar omnipresente de imaginar y planificar el futuro, en vez de trabajar pasivamente en las tendencias. Sí, por eso a lo largo de todo el taller, Lucía ha repetido enfáticamente que no nos quedemos estáticos frente a una tendencia, sino que imaginemos el futuro, planifiquemos el futuro, interpretemos a nuestra propia manera esas tendencias. Y eso es, dice, quédense hambrientos, quédense, eh, foolish, atontados, locos, digamos, quédense en esa locura, con esa hambre de aprendizaje y de búsqueda. Gracias, Lucía. Okay, so we have a question, Lucía, from María del Carmen Trellez. She's asking if they can send you an email in order so you can share some bibliography, some authors, some investigations and theoretical recommendations about the dynamics between the local and the global in the creative industries and how trends can adapt to our own realities. I will put my email address in the abstract. Okay, so my contact address. Entonces, nos comenta Lucía que ella va a poner en ese documento que nos va a compartir, María del Carmen Trellez pregunta acerca de si puede compartir Lucía algunos autores y bibliografías acerca de las tendencias locales y globales y de cómo estas pueden incidir en adaptarse en las realidades locales. Entonces, eh, eh, y Lucía comenta que, eh, ella va a poner sus contactos en ese abstract que va a subir en la carpeta de Dropbox a la cual ustedes tienen acceso. Sí, para que la puedan descargar. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario? No? Bueno. Everything is very clear, it seems, Lucía. I'm very happy about it. It wasn't so easy with a translation. No? Two voices. But, eh, I try to be very, very simple. Eh, no ha sido muy fácil, dice Lucía, teniendo estas dos voces, habiendo tenido que, que traducir, eh, sin embargo, ha tratado de mantener todo de lo más simple posible. Bueno, amigos y amigas, eh, si no tenemos más preguntas o comentarios, Margarita, no sé si. Sí, eh, solo hacerles de acuerdo que se puso en el chat el link al cual pueden, eh, en el que necesitamos, mejor dicho, que llenen sus datos para poder enviarles los certificados. Muchísimas gracias. Y es importantísimo, por favor, que todos quienes han asistido llenen, eh, este, este link. Eh, well, Lucía, we have some many thank yous and congratulations for the workshop. Miriam Osorio is saying that it's very interesting, the subject, to continue investigating and being curious about those concepts. Eh, Cristel is saying, excellent work, I liked a lot. Eh, Gireto Bando, thank you very much, excellent workshop. Cristel is saying, I'm happy to have been registered here. And Diego Carrasco from Quito. Hola Diego is a very good friend of CIDAP, a great designer, very active. Eh, he's saying thank you CIDAP and thank you Lucia. I'm very happy also that I, I had the chance to meet all these people. And I hope that you contact me, eh, through email or through LinkedIn, eh, you know where to find me. I'm gonna put the abstract, I'm gonna upload the abstract now. Jonathan, thank you so much. A pleasure. For, eh, being so concentrated. I, I, I've done my best because I, it's not easy. It's difficult, it's difficult. It's not easy for me to be concentrated. Many things in the head all the time. Eh, but it's been a pleasure. Eh, es un gusto. Lucia está muy contenta de haber conocido a todos ustedes en este espacio. No va a ser la primera y única vez, eh, que Lucia va a colaborar con nosotros. Este es el inicio de algunas colaboraciones. I'm saying that this is not the last time you're gonna be working with us. Because this is the start of a collaboration and, and work between ourselves. Eh, Lucia iba a estar aquí el año pasado en, en manera presencial. Lamentablemente por la pandemia, los viajes fueron imposibles. Y incluso Ardi se perjudicó. Sin embargo, eh, vamos a seguir con todo el cariño y todo el empeño que ha puesto, eh, nuestro director Fausto Ordóñez, eh, su equipo, a quien, eh, reitero los, el reconocimiento y el agradecimiento por todo el esfuerzo, toda la dedicación, toda la entrega sentida para el sector artesanal. Eh, Dios les pague. Es un privilegio trabajar con ustedes. Gracias a todas y todos los diseñadores, artesanos, profesionales o interesados que han estado conectados aquí con nosotros durante esta intensa semana muy gratificante. Recordarles que el CIDAP es, eh, y seguirá siendo la casa de los artesanos de todo el continente. Queremos nuevamente agradecer a quienes han hecho posible este maravilloso proyecto de la Semana de la Artesanía y el Diseño dos mil veintiuno edición textil, eh, principalmente ustedes por participar, por seguir acompañando y accediendo a los servicios, eh, y, y proyectos del CIDAP, así como el Consejo Mundial de Artesanías para Latinoamérica, la Organización de Estados Iberoamericanos y Ecuador, la Universidad de la SUAI, y a todas y todos los ponentes y moderadores nacionales de México, de Italia, de España, de Estados Unidos, eh, de Chile, de Argentina, que han sido parte de este esfuerzo mancomunado, lo vamos a seguir haciendo. Tengan ustedes un excelente día y nos estaremos viendo pronto en el resto de espacios y de proyectos del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP. Lucia, thank you very much. Gracias. Y un abrazo a todos y a todos. Desde Ecuador, para todos los artesanas, las artesanas y artesanos de Latinoamérica. Gracias. Enjoy your weekend. Thank you. Bye, bye. Bye, Lucia. Bye, everybody. Chao a todos y a todas. Chao. Bueno, ya se esta. Aunque se queda aquí. No, ya se queda aquí. No hay que الدidsey. Gracias.